Así es, amigas y amigos de Venezuela de Televisión, a esta hora nos encontramos a las afueras del hospital militar. A mi lado se encuentra la hija de la caperucita que fue agredida bruscamente por sectores de la derecha en Chacao. Ella nos va a dar detalles de esta situación. Sí, el día de hoy estábamos en casa de mi madre en Chacao, en la calle Paz, ¿no? A una cuadra de la Plaza Bolívar, donde están los estudiantes y que estudiantes protestando con las carpas. Mi hermano y yo intentamos pasar, estaban todas las alcantarillas levantadas en la calle Paz, cruce con calle Cecilia Conta, cuando repentinamente uno estaba, todo un grupo de gente, de los que estaban allí, y uno de los hombres dice literalmente, me reconoce y dice, Zámpale, que es la hija de la caperucita. Yo me volteo por el temor de que estaba todo el grupo de gente atrás, ¿no? Era una turba grande, estaríamos hablando, no sé, 30, 40 personas. Y en este momento, cuando yo me volteo, la sorpresa es que se me vienen encima un grupo de tres hombres y eran varias mujeres, 11, 9 mujeres, algo así, ¿no? Comenzaron a golpearme, me alaron por el cabello, me lanzaron al suelo, me daban puntapié y en eso intentaban meterme en las alcantarillas que estaban allí, ¿no? Y mi hermano, por supuesto, vino en defensa mía y en ese momento uno de estos tres hombres altos, que sí lo reconozco perfectamente, sacó un cuchillo que tenía en un suéter de la manga. Venga, el hombre sacó un cuchillo y, bueno, nada, se abalanzó sobre mi hermano y lo penetró, pues, en el pulmón, en el lado derecho. Y, bueno, mira, o sea, no les importó nada. Estaba mi sobrinita con 12 años, yo le pedía, por favor, o sea, hasta la niña, y no les importó nada. Mi hermano, con todo y la herida, forcejó porque me tenían en el piso, pretendían, como les dije, lanzarme dentro de la alcantarilla. Y, bueno, mira, el único delito era ser hijo de la caperucita. Más nada, vivir en Chacao y que, bueno, ellos estaban a una cuadra de la casa de mi mamá, donde hemos vivido toda la vida. Y no hay derecho, pues, a llegar a esta situación, a esta situación de violencia. Mi hermano ahorita está, va a ser intervenido, va a ser operado, porque le penetró el pulmón, está bastante delicado. Y, bueno, lo bueno es que es joven, pues, tiene 33 años. Bien, ahora vamos a conversar con la caperucita de Chacao, por supuesto, para que entonces nos dé sus impresiones de repudio de estos actos que acontecieron la noche de este lunes. Bueno, sí, esto, yo por lo menos, yo creo que todo el mundo repudia esto, porque los que estaban en Chacao son conocidos de nosotros. Incluso una que estaba allí estudió con la hija mía, que ella sabe a quién me refiero yo. Y qué te puedo decir, ahí no habían estudiantes, allá lo que habían eran unos de esos que contrataron a ellos enmascarados, que traen, que le están pagando, y ellos tenían que haberle dicho, no, a esta gente no, porque están trabajando con ellos conjuntamente. Pero entonces ellos tienen que decirle conocer a quién es quién. Y yo no, cuando yo me he metido con ellos, ni mis hijos. Al contrario, a la hija de esa señora, un día necesitó una florecita roja que le gustaba, tiene un acto, yo le compré su florecita y se la regalé. Eso somos vecinos. Esto qué es, tomen conciencia de lo que están haciendo, de los que están metiendo la mano en esto, en la candela, se puede decir que tomen conciencia. ¿Qué quieren hacer ver ellos? ¿Qué quieren? Con esto lo que van a lograr. Por lo menos yo no quiero represalias contra ellos, ni me han visto pelear en Chacao nunca, ni mucho menos. Yo que sea caperucita y que tenga una revolución, yo creo que no le hago mal a nadie, como ellos que son de la oposición tampoco. Yo los voy a maltratar, ni mucho menos. Y así, viceversa. Ellos tienen que tomar conciencia de lo que está sucediendo. Tres pelagatos en Chacao que quedan. Pero claro, como si tienen su gente, los que tienen las máscaras, que no se les ve el rostro. Eso no son estudiantes. Eso no son estudiantes. Eso son vagos y maleantes. ¿Por qué no hay la ley de vagos y maleantes que la aplicaban a ellos antes? ¿Por qué no la...? A ellos sí le aplicaban la ley que aplicaban antes, que cualquier cosa de esta lo mandaban a la gente a la cárcel. Ahora no. Fíjense, nosotros estamos pacíficos, aguantando todo. Y entonces, bueno, si estamos en Semana Santa, ni porque siquiera el lunes santo no reacciona. Yo no me explico, yo no me explico qué tiene esta gente en esta cabeza. Pero Dios mío, Dios mío, como dijo Jesucristo, perdónalo, Dios mío, que no saben lo que hacen. Bien, entonces agradecemos a la capelucita de Chacao, quien nos daba detalles sobre estos hechos violentos que acontecieron la noche de este lunes, en donde agredieron físicamente, brutalmente, a su hija y a su hijo. Además, le hicieron una herida punzopenetrante en el pecho y en estos momentos está siendo intervenido aquí, en el Hospital Militar de Caracas. Es la información que se genera por el momento y con ella retornamos a los estudios. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias.